Hoy vamos a hablar de qué es el empoderamiento femenino versus ser una mujer enaltecida, es decir, empoderadas pero no enaltecidas. La vez que no quiere cuidar a sus hijos, solamente quiere estar siendo mujer, no madre ni esposa, ni pastora ni evangélica, quiere ser mujer. Pero las mujeres ahora solo quieren ser mujer. Hoy en las iglesias, si los vemos en los congresos, vemos congresos que dicen que reposicionate, que eres cabecino cola, queremos ser cabecino cola y esto va a parecer un monstruo, porque un monstruo con mucha cabeza, que no tenga cuerpo, no tenga cola. Yo creo que hasta se desviaron de la igualdad entre el hombre y la mujer, sino que ahora quieren superar al hombre, porque eso es lo que vemos. Muerte al macho, saquen sus rosarios de mis ojos. ¿Qué significa eso? ¡Ah! Yo pensé que le estaba mandando bendiciones. Ajá, qué sé yo. Ok, otra vez. No, 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 no. Dos, uno. Bienvenidos a Políticamente Correctos. No sé cuál es mi cámara, así que va a parecer micante. Pero dijimos, ¿incorrecto o incorrectas? Es incorrecto el programa, así que no importa que digamos la bienvenida de manera incorrecta. Incorrectas. Ajá. Voy a decirlo así mismo. Políticamente... Esta. Mira, Políticamente... Incorrectas. Incorrectas. Ok. Bueno, entonces ese es el mensaje que nosotras queríamos exponerte en este video, en esta enseñanza también, que no te exaltes, sino que te empoderes como mujer de Dios, dentro del ámbito cristiano, dentro de la moral y ética cristiana. Empodérate, pero no tenés el té. Empodera. Hasta la próxima. Chao, alipi, cao, guasey. ¿Cómo te vamos a dar un trompón? Bienvenidos a Políticamente Incorrectas. Señores, ya por fin se estrena esta sección que viene a embellecer este canal, a traer una... algo fresco, algo innovador. Venimos... para que ustedes vean que es realmente contenido de calidad, ¿no? Eso de Feli, que la madre va tirándole a los rabacucu, que sí, un tatuaje... No, 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 ya eso no, no estamos en eso, estamos en temas más trascendentales. Es como una escuela, como un colegio, como un instituto para que la gente aprenda con nosotros. Señores, miren, nosotros tenemos acá nuestra copita de... quisiera decir de vino, pero no. Nuestra copa de agua, agua natural. Y así queremos que ustedes también vean este segmento, busquen su agüita, busquen su cafecito, el chocolate, el mate, lo que sea. Y acomódese, porque hoy vamos a tener como que una plática así entre amigos. Este segmento es así, como para hablar entre amigos, que ustedes se puedan sentir en confianza, que puedan enviar sus mensajes sobre los problemas que tengan o algunos temas que les gusten tratar. Exactamente. Y primeramente vamos a explicarles de qué se va a tratar este segmento que traemos para ustedes. Y los videos que vamos a hacer, también vamos a ver cada comentario que nos hagan, de qué quieren que hablemos, como dijo Elisa. Y vamos a exponer lo que ustedes traigan a nosotras en este canal, en este segmento. Algo muy importante que tenemos que aclarar en este primer episodio es que todas las opiniones que surjan de este espacio son nuestras opiniones, no son una doctrina, no son un dogma, son opiniones individuales de personas individuales. Así que usted puede estar de acuerdo o puede estar de acuerdo con nosotros o en desacuerdo con nosotros. Siempre que usted exprese sus puntos de vista desde el respeto, pues todo bien. Así que nada, suscríbanse a este canal, activen las notificaciones porque lo que viene les va a encantar. Y nada, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, pero yo creo que se tiene que tocar porque estamos yendo muy en contra de lo que sería el mundo o lo secular, pero también tenemos que cambiar nosotros primero antes de poder luchar contra lo que hay allá afuera. A ver, y entonces, ¿qué es lo que hay allá afuera? Hay algo que se llama feminismo, que yo sé que ustedes lo han escuchado, y es que esto se ha introducido de una forma u otra a nuestras iglesias, ya sea para bien o para mal. A nuestra comunidad cristiana. Exacto, a nuestra comunidad cristiana. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es el empoderamiento femenino versus ser una mujer enaltecida, es decir, empoderadas, pero no enaltecidas. Porque hoy hay muchas mujeres, pero también hay muchas mujeres que están enaltecidas y que se han salido un poco o mucho del rol que como mujeres ocupamos dentro de la sociedad, dentro de las casas, hogares, etc. Y es que también en sus mentes y en las mentes de la mayoría de las que son exaltadas y no empoderadas, es que ellas creen que son mujeres empoderadas, pero dejaron que ese feminismo de afuera entre a ellas y eso causa en el cristianismo que la mujer quiera estar sobre el hombre, que también desvalorice su palabra, que quiera pisotearlo o que generalice a los hombres y que crea que todos los hombres son iguales, que todos son machistas, que no sé qué, y que hay en la iglesia hay machismo. No, las mujeres se están enalteciendo, no se están empoderando. Las mujeres empoderadas dentro del cristianismo deben saber cuál es su rol, cuál es el rol de su marido, cuál es el rol del pastor, cuál es el rol del hombre y cuál es el de la mujer. Nunca salir de esas normas morales que tenemos en la iglesia. Así es. Si no sabe lo que es el feminismo, nosotros en esta misma plataforma hicimos hace unos meses atrás, o semanas atrás, un video con Félix que así mismo se llama Ex Feminista, una tipa loca que salía hablando. Ella explica muy bien el origen. En síntesis, el feminismo de primera ola nace para reivindicar derechos civiles y políticos que le correspondían a la mujer, como votar, ser igual dentro de una sociedad, que eso está bien. Y que tengan los mismos pagos en los trabajos, porque la mujer era muy mal pagada. Exacto. Cuando empezó a trabajar, porque antes de eso las mujeres no trabajaban, no estudiaban, se quedaban criando a sus hijos, pero cuando esto empezó, sus salarios eran muy mínimos comparado a los de los hombres. Entonces, esto empezó a medidas del 1790, por ahí, fue el primer movimiento feminista, pero después de eso hubo varios, porque eso fue en el Renacimiento francés. Sí, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa. Pero como que callaron a las mujeres otra vez, no tuvieron más lugar en la sociedad, entonces eso empezó de nuevo, fuertemente, en el 1960, donde las mujeres empezaron a hacer sus movimientos sufragistas. Exacto, sus movimientos fuertes. Y ahí fueron un poco más escuchadas, y desde ahí empezó a ser más fuerte el feminismo, pero la palabra feminismo no existía así directo, porque lo que ellas querían en ese entonces era tener más voz en la sociedad, no querían ir en contra de los hombres, porque el feminismo es todo lo contrario al machismo. Si no existiera un machismo, no existiera un feminismo. El feminismo existe porque hay machismo, y el machismo existe porque los hombres lo crean. O sea, en primer lugar, hay que destacar, Sara, que en principio el feminismo no fue malo, o sea, malo como quizás hoy lo han tergiversado. Exacto. El feminismo buscaba que la mujer pueda tener un salario digno, que la mujer pueda tener acceso a la educación, porque esa era una realidad social, política y económica que vivía en las sociedades pasadas. Por eso yo aplaudo a esas mujeres que se levantaron y dijeron, oye, las mujeres tienen derecho a votar, las mujeres tienen derecho a tener un salario digno, a estudiar, no solamente estar en la casa. Ahora bien, ¿qué pasó? Y es donde viene el talón de Aquiles de esto. Que esta lucha que buscaba reivindicar derechos, ya no solamente busca esto, sino busca dos cosas, la supremacía del sexo femenino por encima del sexo masculino, y ya no busca derechos, sino privilegios. Y ahí es donde viene el problema. De hecho, yo creo que hasta se desviaron de la igualdad entre el hombre y la mujer, sino que ahora quieren superar al hombre, porque eso es lo que vemos. Muerte al macho, saquen sus rosarios, temis ovarios. O sea, esa es la consigna que ellas cantan. Entonces, no solo, porque ellas agarran la religión para, no sé, para decir que, ay, la religión es lo que viene en contra de nosotras, pero en realidad no, porque la sociedad que está bien en sus principios y morales, éticas, también va en contra de ellas en este momento. Exacto, y sí, y lo dicen porque desconocen, pero si nosotros nos ponemos a ver la Biblia, uno de los hombres que reivindicó a la mujer en la sociedad fue Jesucristo. O sea, Jesucristo dentro de una sociedad como en la que él desarrolló su ministerio, que era ultra machista, ultra ortodoxa. Y no por Dios, sino porque los hombres decidieron hacer eso en esa época. Esa era su cultura, por eso es que mucha gente tiende a decir que la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. Lo que era machista era el sistema en parte donde se escribió la Biblia, el sistema social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy en las iglesias se ha introducido un espíritu, una ola de mujeres empoderadas. Y los vemos en los congresos, vemos congresos que dicen que reposicionate, que eres cabecino cola. Empodérate. Empodérate. O sea, ya el mensaje cristocéntrico como que brilla por su ausencia de pronto y hoy queremos ser cabeza y no cola. Y esto va a parecer un monstruo, porque un monstruo con muchas cabezas, que no tenga cuerpo, no tenga cola, bueno, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decirle y platicarle acá? No está mal que la mujer busque superarse, que busque desarrollarse, que busque tener esa independencia dentro de la sociedad, de que no necesite de depender exclusivamente de un hombre o de varios hombres para poder subsistir económicamente. No. O sea, lo que decimos es, no está mal que estudies, no está mal que te superes, pero cuando hay una línea que raya en el enaltecimiento, que es cuando yo digo, yo no necesito de ningún hombre para vivir. Entonces, tú estás contradiciendo el diseño original de Dios. Es verdad, tú no necesitas ningún hombre, quizá, para comprar una libra de arroz en tu casa. Y de hecho, la Biblia avala que la mujer tiene poder así como el hombre, pero tiene que saber hasta dónde llega ese poder y el hombre tiene que saber hasta dónde llega su poder también. Entonces, hay muchas mujeres que hoy están en una, como una esfera de soberbia. Ellas se sienten las más poderosas, ellas se sienten con cierta supremacía y esta supremacía no solamente la vemos en los altares, sino también vemos esto en las casas, en los hogares, dentro del núcleo familiar, donde ya la voz del hombre... Y todo empieza desde el hogar, porque tú la ves que no quiere cuidar a sus hijos, solamente quiere estar siendo mujer, no madre, ni esposa, ni pastora, ni evangélica. Quiere ser mujer, porque nosotras las mujeres tenemos muchas áreas. Somos esposas, somos hijas, somos madres, cada etapa con su tiempo, claro. Pero las mujeres ahora solo quieren ser mujer, solo piensan en ellas, en ir al salón. Todo eso está perfecto, perfecto. Pero cuando tú dejas tus deberes, que son tus deberes no porque un hombre te diga, sino porque Dios te lo dice y porque la sociedad sabe cuál es el deber de una mujer y cuál es el deber de un hombre, porque el hombre también tiene que cuidar a sus hijos, tiene que ayudar en la casa, tiene que hacer sus roles de hombre. La mujer lo tiene que hacer y eso está perfectamente, no está mal. Pero la mujer no solo quiere tener un lugar, sino que quiere sacar al hombre de su lugar. Y ahí es que está el lío, ahí es que está el problema. El error, el problema, el bobo, la percutancia. Ahí entra Satanás. Entonces, este es el problema. Y esto es un problema que yo sé que ustedes que están ahí, y salud por eso, salud, salud, venga, salud, vengale, vengale, eso. Entonces, yo sé que usted que está ahí en su casa, usted sabe que es así. Hay mujeres que están olvidando el diseño original con que Dios nos creó. Dios no nos creó solamente para estar en una casa, para estar cuidando a los niños. Dios te creó, tú también tienes un ministerio en la iglesia que debes cumplir. Pero que una cosa no quite la otra. Que tus ganas de superarte no te hagan ignorar a muchas personas, mira. Y pisotear a las cabezas. Hay mujeres que tienen 30, 40 años y están en las iglesias solteras. ¿Y sabes por qué? Porque se han llenado de soberbia. Porque creen que son tan especiales, tan espectaculares, que ningún hombre es digno de ellas. Y así le pasan los años esperando al príncipe azul que pueda igualarse a ellas. Porque ellas se creen tan superiores que ningún hombre es digno de ellas. Y se pierden de grandes oportunidades precisamente por eso. Entonces, hoy queremos hablarle a ustedes a que no dejemos que esas ideologías progresistas, marxistas, socialistas, entren a nuestras iglesias. Y a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro entorno social tampoco. Porque a veces nos juntamos con gente que es así. Y eso nos puede dañar a nosotros. Porque una fruta podrida en medio de frutas que están bien, las pudre a todas. Entonces, limpia tu entorno social. Mira donde hay gente así. Trata de tal vez hablarle y comunicarle su error. No con palabras malas, diciéndole, mira tú estás pecando. No, eso ya no sirve ahora. Te van a acusar a ti. Vas a ser tú el que termine mal en todo tratando de ayudar. Queriendo ayudar vas a terminar mal tú. Entonces, exponle lo que estás haciendo. Y si no lo recibes, bueno. Está bien. Yo voy a seguir así. No voy a exaltarme, voy a empoderarme como mujer. Porque yo me siento una mujer empoderada. ¿Cómo me siento una mujer empoderada? ¿Qué es una mujer empoderada? Hay que hacer esa observación. ¿Qué sería una mujer empoderada? Porque yo veo que en la sociedad en la que vivimos, una mujer empoderada es alguien, una tipa, que tiene muchísimos títulos, que tiene dinero, que tiene carro, que se ve bien. O que hace lo que quiere. O que hace lo que quiera. No puede no tener ningún título, pero estar haciendo lo que quiera ahí en el congreso, quitándose la ropa ante todo. Es empoderada. Es empoderada. Porque yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana. Y eso para mí no es empoderamiento, sino es una vergüenza. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué para mí es una mujer empoderada? Una mujer empoderada es aquella madre soltera que fue esposa o tuvo algo con un padre irresponsable y saca a sus hijos adelante. Para mí eso sí es una mujer. Y sale ella misma adelante. Es una mujer empoderada. Porque el empoderamiento de una mujer está en la mujer. Exacto. Y entonces todo lo que haya en su vida se va a empoderar también si ella se empodera. Porque yo tengo que saber mi valor, yo tengo que saber tu valor como mujer también. Porque no puedo estar descalificándote a otra mujer, siendo yo mujer. Eso no es empoderamiento. Eso es crítica de un exaltamiento. Entonces no. Yo tengo que aprender mi valor, aprender tu valor y aprender el valor de cada mujer que ha sufrido cualquier circunstancia. También aprender cuál es mi rol en mi casa, cuál es mi rol en la iglesia, cuál es mi rol en mi trabajo y en todas las áreas de mi vida. Porque yo sé que tengo un propósito y yo sé que tal vez muchas jóvenes se salven a través de lo que Dios hace en mi vida o Dios habla a través de mi vida y a través de tu vida también. Y si eres una joven que está viendo esto y está viendo cómo está el mundo ahora, tienes que entender que el empoderamiento no es exaltarte. No es tú salir a la plaza de la bandera y mostrar los pechos. Eso no es empoderamiento. Eso es dando vergüenza que estás, literal. ¿Por qué la fea? ¿Qué dijo Félix? No, porque la pornografía va en contra del feminismo. Así que... Aunque hay una ola feminista que cree que la pornografía es la liberación de la sexualidad reprimida. Porque eso es también otra cosa, el feminismo de hoy actual, que hay muchísimas... Yo no puedo creer eso. Sí, sí, full. O sea, sí. Hay una rama del feminismo que cree que la pornografía es la liberación de la sexualidad de la mujer. Por favor. Nada. Entonces, señores, bíblicamente, para cerrar, ¿qué es lo que dice entonces la Biblia, que es nuestra guía moral, nuestra guía espiritual y social, de qué es ser una mujer empoderada? En Proverbios te explica muy bien cuáles son las pautas de una mujer virtuosa, como la llama la Biblia. Hoy lo llamamos empoderada porque es el término que utilizamos en este idioma. Pero la Biblia la llama mujer virtuosa. Ahí en Proverbios te da los detalles. Dice que es una mujer que se levanta de mañana, que busca el sustento de su familia. Y si tú eres una mujer que estás haciendo esto, te felicito. Tú eres una mujer empoderada y tienes toda mi admiración. Mujer empoderada eres tú, jovencita, que no necesitas depender de un sugar dotting, que te pongan todo, porque tú estudias y trabajas para sustentarte, aún teniendo el cuerpo y la cara para abrir tu OnlyFans. Claro, porque puede ser. Trabajas por ti misma. Pero estás trabajando por ti misma. No estás a cuestas de un hombre, ni de una mujer, ni de nadie más, sino que dependes de ti y de lo que Dios te dé y de lo que tú hables con Dios, de lo que tú le pidas a Dios y Él te lo entregue. Porque estamos hablando en un ámbito cristiano. Así es. Así que las muchachas deben saber que su relación primero tiene que ser con Dios para tener todo y después con otra gente ahí que... Así que recuerda este versículo que está en Proverbios 31.30. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será la bada. Tú no necesitas exaltarte, porque ya Dios lo va a hacer por ti. Hasta la próxima. ¡Shao, alivikau, wasi! ¡Ay! ¿Cómo te vas a dar un trompón? Porque lo que parece... Bueno, entonces ese es el mensaje que nosotras queríamos exponerte en este video, en esta enseñanza también, que no te exaltes, sino que te empoderes como mujer de Dios, dentro del ámbito cristiano, dentro de la moral y ética cristiana. Empodérate, pero no te enaltezcas. Empodérate, pero no te enaltezcas, porque nosotras somos empoderadas. Pero no enaltecidas. Y si nos enaltecemos, yo le doy un trompón y ella me da un trompón a mí. Así que, suscríbete a este canal. Dale like. Y lo más importante, porque Feli nunca lo pone aquí, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Elitza y arroba... Sara Díaz Oficial. Síguenos, ¿eh? Si no nos sigue, la ira de Dios va a caer sobre ti. No, mentira, es broma. Está muy bueno el limón. Si no sigues, te vas a empoderar, como dice la Biblia. Y nada, bye. Dios lo bendiga a todos.